Esto es el mundo del mundo. Esto es el mundo. El narrador está fascinado con su inteligencia y esos extraños intereses y por eso se hicieron buenos amigos. Al llegar a la casa de Ligran, el narrador se encuentra con que la pequeña cabaña está vacía, pero ingresa de todos modos y espera a que su amigo llegue mientras permanece junto al fuego de la chimenea. Finalmente se presentan Ligran y Júpiter y el primero le cuenta entusiasmado que capturó una nueva especie de escarabajo. Pese a ello no se lo puede mostrar porque en el camino se encontró con que el teniente G y se lo prestó por esa noche. El escarabajo le comenta es todo dorado salvo tres manchas negras en forma de triángulo y tan pesado que Júpiter insiste que es de oro macizo, idea que Ligran encuentra ridícula. Para complementar la descripción, Ligran toma un papel de su abrigo y bosqueja la criatura. Cuando el narrador toma el papel le comenta a Ligran que, si se trata de una representación precisa, el escarabajo se parece más a una calavera que otra cosa, pues ni siquiera le encuentras las antenas. Ligran insiste en que lo dibujó con gran claridad, pero cuando recupera el dibujo, su rostro empalidece instantáneamente. A partir de entonces permanece un largo tiempo ensimismado examinando minuciosamente el papel y finalmente lo guarda con llave en un cajón. Como la actitud de su amigo cambió repentinamente y se mantiene callado el resto de la noche, el narrador decide marcharse. Un mes después el narrador recibe la visita de Júpiter, quien le comenta angustiado que Ligran se está comportando muy raro, parece nervioso, enfermo y no deja de escribir cosas en una pizarra. En una ocasión prosigue, salió solo por la mañana y no volvió sino hasta la noche. Aunque Júpiter estaba tan enojado que quería golpearlo, se contuvo cuando vio el mal aspecto que tenía. Su sospecha es que el comportamiento extraño de su amo se debe a una picadura que el escarabajo de oro le hizo cuando lo encontraron en la arena. En ese momento, y para que no se repita la picadura del insecto, Júpiter debió envolverlo en un pergamino viejo que encontró tirado en las proximidades. Desde entonces Ligran no para de soñar con oro. Luego de la explicación, Júpiter le extiende al narrador una nota de Ligran en la que éste le solicita que lo vaya a visitar cuanto antes porque debe contarle algo importante. Preocupado, el narrador parte hacia la cabaña de Júpiter y al llegar ambos encuentran a Ligran visiblemente nervioso. El hombre explica que, desde que recuperó el escarabajo del teniente Júpiter ya no se desprende de él, pues cree que en verdad está hecho de oro y puede ser instrumento para conseguir una fortuna inconmesurable. Le pide ayuda al narrador para ir a la expedición a las colinas en ese mismo momento. Aunque el narrador se resiste porque cree que su amigo está enfermo y necesita descansar, termina por acceder bajo la condición de que, luego Ligran vaya a ver a un médico. Una vez listos, los tres hombres junto al perro parten a las colinas con palas, una linterna y el escarabajo. Horas más tarde llegan a una cima donde encuentran unos pocos árboles, un enorme tulipero. En ese momento Ligran le ordena a Júpiter que se trepe al árbol. Con el escarabajo atado a un cordel y siga exactamente sus indicaciones. Bajo las órdenes de Ligran, Júpiter sube hasta la séptima rama donde encuentra una calavera sujeta con un clavo grande. Luego le pide que pase el escarabajo por el ojo izquierdo y lo haga bajar hacia el piso con el cordel. Cuando Júpiter lo hace, su amo marca el lugar del aterrizaje con una estaca y luego de deslizar una serie de mediciones le indica a los hombres que escaven en un sitio determinado. Tras intenso trabajo, Ligran advierte que Júpiter confundió izquierda con derecha y debido a eso estropeó la medición. Pese a la resistencia del narrador insiste que vuelvan a probar, corrige la posición de la estaca y repite el cálculo, obteniendo así una nueva ubicación donde los tres hombres se excavan nuevamente. Pasado un tiempo, el perro se sobresalta y comienza a excavar junto a ellos hasta que alcanza un par de esteletos, un sable español y algunas monedas sueltas. El grupo continúa cuando entusiasmado hasta al alcanzar un cofre de madera lleno de oro y joyas que traseaban juntos hacia la cabaña. Una vez en la casa revisan el contenido del cofre y se dan cuenta que están ante una verdadera fortuna. Entonces Ligran explica cómo descubrió la ubicación del tesoro. La noche en la que el narrador le devolvió el trozo de papel con el dibujo del escarabajo, se dio cuenta de que no se trataba de un papel ordinario, sino de un pergamino. Y notó que, pese a estar seguro de que la hoja se encontraba limpia antes de dibujarla, ahora tenía una nueva imagen en su superficie. En ese momento, recordó que ese pergamino lo había tomado Júpiter de la arena cerca de los restos de un viejo naufragio y lo utilizó para envolver el escarabajo cuando el insecto lo atacó. El hecho de que haya encontrado un pergamino tirado, considerando que son tan costosos y duraderos, dició muy poderosamente la atención. Además, como estaba seguro de que el papel estaba limpio, en el momento de tomarlo, dedujo que la nueva imagen podría haber surgido por la proximidad del fuego de la chimenea, cuando el narrador observa el dibujo del escarabajo junto a ella. Esta idea se le ocurrió porque sabía de ciertas tintas especiales y los textos que se volvieron a la luz de la chimenea. A continuación, experimentó el mismo con el pergamino junto al fuego y de la superficie emergió la figura de un cabrito, símbolo del famoso pirata Capitán Kir. Más aún encontró que también llevaba un mensaje escrito en código. Luego de dedicarse durante semanas a la traducción de los símbolos, finalmente logró descifrar el mensaje. Se trataba de un conjunto de instrucciones que lo condujeron por varios lugares de la isla hasta que finalmente encontró el árbol de la calavera. A esta altura la presencia del escarabajo era irrelevante, pero como estaba enfadado con sus amigos porque lo creían loco lo utilizó para fastidiarlos. Al final de este relato el narrador le pregunta a Ligran por la presencia de los esqueletos. Frente a ellos su amigo le responde que seguramente Kid debió haberlos asesinado luego de que ayudaran para mantener de este modo la ubicación del tesoro secreto. Dada esta narración hago un pequeño análisis. El escarabajo de oro debe ser considerado como uno más dentro del conjunto de relatos del raciocinio de Edgar Allan Poe. Pese a no ser un policial, su estructura narrativa organizada en torno a la resolución de un misterio en apariencia irresoluble, así como la elección de los personajes y los temas desarrollados coinciden en varios sentidos con historias como los asesinatos en Arroy Morgan y la carta sustraída del mismo autor. Allan Poe siempre ha relacionado el mítico escarabajo con temas esotéricos y de buena suerte, aunque en algunos de sus relatos causaban la muerte. ¿Te gustaría tener un escarabajo de oro? reporteando chip news para el búnker esto fue el búnker del cuervo suscríbase, suscríbase, suscríbase 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 suscríbase